Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Tauro, aquí te traigo mi amor, tu lectura de amor del 4 al 10 de marzo. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Recordándote, Tauro, que es general, tómalo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Ya vendrá otro taurino que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, Tauro, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto, cariño, te voy a mandar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta, Tauro, es general. Junto con la información, te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago. Vámonos allá. Te recuerdo que si eres la personita especial de Tauro y estás aquí queriendo saber de Tauro, esta lectura es para ti. Voltea la tortilla. Si yo digo Tauro, tu persona especial X, pero fue Tauro hacia ti, cariño. Tauro solo voltea la tortilla. Vámonos allá. Con el número para esta semana. El número nueve, Tauro, es el número que te dan esta semana, cariño. Ve a buscar su significado espiritual y angélico del número nueve. Tu intuición va a dejar saber, mi amor, déjame poner esto para acá para que ustedes vean esto mejor. Tu intuición te va a dejar saber cuál es el mensaje ahí para ti a través del número nueve, Tauro. Ahí lo ven mejor, ¿verdad? Vámonos con las iniciales para esta semana. Iniciales, Tauro, que puede resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial. Resonó, excelente. No, simplemente suelta inicial N. Inicial K. Vámonos con el arcángel. La estrella. ¡Guau, Tauro! La estrella y la carta de renovación. Cariño, algo en mi vida que has pedido se te va a hacer realidad. La estrella son sueños que se hacen realidad, pero es algo que ya tú tenías, porque es algo que se renueva. Esto puede tener que ver con el amor, como puede tener que ver con la economía, Tauro. Soltero, Tauro con personita especial. Algo se va a renovar, pero es como un sueño hecho realidad. Esto para ti, cielo. Por ejemplo, una relación ya perdida, que ya no había esperanza de que esto pudiera, no sé, suceder entre tú y esa persona. Y de repente, ¡guau! Esto cambia todo para bien. A nivel laboral, corazón, es como que ya habías pedido la fe en un sueño, un trabajo ahí, algún proyecto que has estado trabajando. Y de repente, mi amor, el universo, ahí te da la sorpresa y ese proyecto arranca, lo que sea en lo que estés trabajando. Para los Tauros solteros que le hayan pedido a Dios una relación estable, una relación con alguien, mi amor, que te valore, que te respete. De repente conoces a una persona que te cambia la vida por completo, que te muestra una cara del amor que ni siquiera te imaginaba que podía existir. Algo maravilloso va a suceder muy pronto. Espero que sea esta misma semana para muchos Tauros ahí, que vengan a ver este video. Vámonos con Tauro, con personita especial. Tauros solteros. Y la carta que quedó debajo es la carta de compartimiento de regalo que me habla de reconciliación. Vamos a ver la conclusión. Conclusión para Tauro soltero. Conclusión para Tauro con personita especial. Yo sabía. Para los Tauros solteros, un sueño se te hace realidad. Un sueño se te hace realidad, cariño. Esto puede ser una persona nueva, alguien que conozca, que te muestre un lado del amor que tú ni siquiera te imaginaba que existía. O mi vida. Si lo pediste a Tauro soltero, le pidió a Dios el regreso de una persona. Tu sueño era volver con alguien ahí. Tauro, hombre o mujer, no importa. El hacerse de realidad. Debajo del mazo tengo la carta de barrer. La carta de barrer para ambos solteros como para con persona especial. Habla de hacer espacio. Si tú eres un Tauro que has estado lidiando con una persona, mi amor, que esta persona tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más o algo más, cariño, viene muy pronto. Tu personita especial se va a alejar de un lugar muy pronto para estar contigo, Tauro. Tu persona especial va a volver, Tauro. Tu persona especial vuelve, mi amor. Así que prepárate para ello. La carta de barrer es hacer espacio para poder estar con la persona que verdaderamente amo. La conclusión de lo Tauro con personita especial es la carta de bendito. La carta de bendito es una carta donde comprendemos que esto es lo mejor que me ha pasado. Y parece que tu personita especial por fin ha entendido que tú eres lo mejor que le ha pasado. Y por eso esta persona, mi amor, decide hacer espacio para volver contigo, Tauro. Vámonos con mi Tauro con personita especial. Han habido muchos obstáculos entre Tauro y su persona especial, pero prepárate porque en esta semana viene una comunicación inesperada con esta persona. Vas a recibir inesperadamente un mensaje de esta persona. Me dicen así, mensaje sorpresa. Parece que, Tauro, tú no te esperas este mensaje. Te va a agarrar, como decimos aquí, en la bajadita, de manera inesperada. Donde esta persona, mi amor, lo que quiere hablarte es de la decisión que él, ella, está a punto de tomar. Tu personita especial me habla así, está a punto de tomar una decisión y tú serás la primera, el primero en enterarse. Porque esta persona se comunica contigo simplemente para decirte, decidí esto, decidí separarme de la pareja que tengo o decidí dejar esto que tengo aquí. Lo que sea, lo que sea que esté impidiendo a esta persona, mi amor, estar contigo. Esta persona se comunica contigo diciéndote que decidió dejar esto, que lo decidió dejar atrás para poder estar contigo. Porque se ha dado cuenta que no es lo que él, ella quiere. Esta carta me la aclara, la carta de no es para ti. Esta carta me la aclara, la carta de no es para ti. Esta carta, perdón, esta carta me la aclara, la isla del tesoro, que me habla de la vida que esta persona deja atrás para poder estar contigo. Esta carta me la aclara, la carta de no es para ti. Y esta otra carta me la aclara, la carta de no es para ti. Es como que tu personita especial se ha dado cuenta que la vida que ella tiene no es, vaya amor, no es lo que ella quiere, porque ya lo que él ha soñado en su vida lo tuvo contigo, lo tuvo contigo, tú has sido lo mejor que le ha pasado a este hombre, a esta mujer, Tauro. Vamos a ver la conclusión, vamos a aclarar esta conclusión de la lectura de Tauro de Bendito. Tauro con persona especial. Despertar, es que se ha dado cuenta, oh wow, me dicen Jan, déjalo ahí Juana. Mira, la carta de despertar es que esta persona se ha dado cuenta que lo quiere todo contigo y yo te lo acabo de decir, ¿por qué? Porque tú eres lo mejor que le ha pasado, tú eres lo mejor que le ha pasado. Esta persona se da cuenta que donde él está, donde ella está, no es lo que él quiere, no es lo que ella quiere. Prepárate, cariño, porque lo viene queriendo todo contigo. ¿Y sabes por qué esto sucede? Porque es el destino de ustedes dos. Porque ustedes dos están destinados a esto, a tenerlo todo. Lo único que faltaba aquí era que esta persona se diera cuenta, Tauro. Era lo único que faltaba, que él, ella, se diera cuenta. Mis Tauro soltero. La carta de co-crear. Aquí hay un Tauro soltero que tiene muy claro lo que desea en una vida de pareja. Te has estado lamentando, cariño, porque es como que no has encontrado a la pareja perfecta, a quien tú darle tu corazón, a quien tú entregarle tu corazón, con quien tú tener esta vida que tú has soñado. Quizá para algún Tauro, tener hijos, vivir en equi casa, lo tiene todo muy planeado. Es como que tú tienes muy claro la casa que quiere, en donde quieres vivir, los hijos que quiere, pero no has podido como encontrar a nadie, a quien tú, a quien pueda corresponderle a este corazoncito con tanto sueño. Pero prepárate, mi amor, porque tus sueños, tu sueño, mi Tauro soltero, se te van a hacer realidad. La estrella es un sueño que se hace realidad. La carta de imagina es lo que tú te has imaginado. La vida que has querido tener en una relación. Vamos a aclarar esto más. Bueno, Tauro soltero, parece que se acabaron los sufrimientos para esos Tauro que han estado ahí sufriendo muchísimo por la soledad, por miedo a quedarse solo, por miedo a no encontrar una persona de verdad que pueda tener, ayudarte a hacer realidad. Esto que tú tanto deseas, en donde está, es que no existe, parece que eso llega a su final. Prepárate, siento, mi amor, que tú vas a conocer a esta persona, si es que ya no la conoce, Tauro, en un ambiente laboral. O tú vas al trabajo de esa persona, o esa persona va al trabajo tuyo, a donde tú trabajas, o le conoce por ahí cerca, ahí en el entorno de donde esta persona trabaja, o donde tú trabajas. Yo te diría, Tauro soltero, que muy pronto, que estás a punto de dejar mi vida, un sufrimiento atrás. ¿Cuál es ese sufrimiento tuyo? Yo no te veo sufriendo por nadie. Yo te veo sufriendo, es como que no aparece nadie, Juana. Me llega la canción de Ana Gabriel, Al que solo estoy. Aquí hay un Tauro que de verdad se ha sentido destichado, destichada en el amor, como que nadie me quiere, no conozco a nadie, que ¿dónde está ese hombre o dónde está esa mujer que se va a enamorar de mí, que me va a sentar tal y como yo soy? Pues prepárate, porque está más cerca de lo que te imaginas conocer a esta persona, si es que ya no la conoce. Si ya conociste a esta persona, Tauro, pues felicidades, porque esta persona te va a mostrar una cara del amor, pues que tú no conocías. Es como ese sueño hecho realidad. Tauro con personita especial, vamos a ver los consejos. Ya me dieron la carta sorpresa para mi Tauro con personita especial. Tauro solteros. Tauro con personita especial, te dicen que sale la codependencia, cariño. Si todavía tú tienes codependencia hacia esta persona o hacia algo, sana esto. También te pueden estar diciendo, si me dicen, no, Juana, yo ya sané todo esto. Qué corazón, la separación de usted de dos era para eso, para que ambos sanaran la codependencia. Te dicen que confíe en la vuelta de esta persona, cariño, porque este es tu amor verdadero. La primera carta sorpresa. Y la segunda carta sorpresa es, te dicen que confíe porque tú vas a tener miedo de que esta persona solamente te esté buscando para acostarse contigo, para un revolcón contigo. No, Tauro, él, ella no está volviendo porque solo quiere acostarse contigo. Esta persona está volviendo porque tú eres su amor verdadero. Eres lo mejor que le ha pasado. Con eso yo no te digo a ti que no tengas precaución. La precaución es buena y válida, sobre todo para un Tauro que le ha pasado bastante mal con su personita especial. Para los Tauro solteros, con razón tú has sufrido tanto porque es que tú nunca te has sentido correspondida, correspondido por nadie. Y la verdad, yo veo a un Tauro soltero aquí llorando, pero de la alegría, porque es como que tú misma no te vas a poder creer que conociste a alguien que está mostrando tanto interés por ti. Parece que aquí un Tauro soltero nunca ha recibido tanta atención de alguien. ¿Por qué? Porque siempre las personas que tú conoces siempre ya tienen a alguien, tienen pareja. Pues prepárate, mi amor, porque más pronto de lo que te imaginas, si es que ya no estás ahí, vas a conocer a una persona muy distinta que va a estar tan soltero, tan soltera, tan solo, tan sola como tú, y que va a querer todo contigo porque él, ella, también está buscando lo mismo que tú. Tauro soltero, esta persona que entra a tu vida, también está buscando lo mismo que tú. Amor a primera vista, tú y esta persona van a quedar enganchado desde el primer momento que se vean. Carta sorpresa, química, va a haber mucha química entre ustedes. Así que prepárate, wow, me encantó la lectura de mis Tauros solteros. Vamos a ver en la economía esta semana para Tauro, que viene económicamente para Tauro en esta semana. Me dicen avance. Wow, wow. Tauro sin trabajo, que han estado buscando y buscando, tocando puertas, pero rechazado una y otra vez. Prepárate, porque viene un inicio, un nuevo inicio a nivel laboral, mi amor, y será en algo que te va a encantar. Prepárate, mi amor, porque vas a iniciar un nuevo trabajo, mi amor, que te va a encantar. Esto también puede ser atreverte, Tauro, a poner, a hacer realidad tu sueño. Por ejemplo, esto puede también representar un Tauro que ha estado tocando puertas y buscando trabajo y no encontrar. Y de repente, cariño, te dices a ti misma, a ti mismo, ven acá, pero a mí me encanta la repostería. ¿Por qué no poner una repostería? ¿Por qué no agarrar esos ahorros que yo tengo ahí o ir al banco y proponerle mi idea al banco para que me financie esto? Voy a pedir un préstamo para comprar la máquina que necesito para empezar a preparar bizcocho y todo lo que tenga que ver ahí con repostería. Y tú te atrevas, cariño, a iniciar tu propio negocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me encanta. Porque amo esto. Ha sido, esto me ha gustado desde niña o desde muy jovencita. Y yo estoy lista para esto. Tal vez por eso no he encontrado trabajo. Aquí hay un Tauro que se va a dar cuenta que tú no has conseguido trabajo, cariño, porque esta es tu oportunidad de hacer realidad un sueño, de poner el negocio de tu sueño, de hacer realidad eso que tú tanto has querido a nivel económico hacer. Te vas a dar cuenta de eso. Prepárate, la estrella. ¿Te acuerdas? Juana, ya tengo mi repostería o ya tengo un café shop o ya tengo X cosa. Lo que pasa es que las cosas se han salido de control, las cosas no están muy bien. Viene una renovación maravillosa. Viene una renovación maravillosa. Tu economía se va a arreglar. ¡Wow! Mira los consejos. Grandes y felices cambios vienen para ti a nivel económico. Rodéate de personas buenas, de personas positivas, de personas que te ayuden a mantener tu energía elevada. Y deja de preocuparte. No importa por lo que esté pasando a nivel económico, Tauro. Deja de preocuparte porque todo se va a poner mucho mejor. Si no has conseguido trabajo, mi amor, es porque es la oportunidad de hacer realidad un sueño ahí que has querido por mucho tiempo porque ya está lista para ello. O cariño, es encontrar de verdad el trabajo que te va, cariño, a hacer sentir bien porque te va a encantar. Viene con el as de copa. Es algo que te gusta. ¡Wow! Confianza. Dos veces la carta de confianza. A Tauro con personita especial te salió la carta de que confíe. Aquí a Tauro, general, soltero, como quiera te dicen confianza. Tu ángel de la guarda quiere que confíe. Y mira, te voy a mostrar algo más. Debajo del mazo quedó la estrella otra vez. Confía. Tauro, confía. Porque un sueño más pronto de lo que te imaginas se te va a hacer realidad. Tanto en el amor como en lo económico. Confianza. Estás observando la situación desde un punto de vista únicamente material. Y esto te impide tener una visión de conjunto y ver las bendiciones que van unidas a este acontecimiento. Nosotros, tus ángeles, te pedimos que nos tenga confianza porque todo va a resolverse de la mejor manera posible. Aparta tu miedo y tu apresión y deja que la energía de sanación divina se expanda dentro de ti. Sí, confía en la sanación que te manifestará de una manera que jamás habrá imaginado. Confía, confía. Date cuenta, Tauro. La estrella dos veces. La carta de confianza dos veces. Confía, Tauro. Porque un sueño más pronto de lo que te imaginas se te va a hacer realidad. Tauro, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que vendrá otro taurino que los recoja. Recuerden ir por Instagram, lunadebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Bye bye, mis amores.